Y la Secretaría Anticorrupción presentó las estrategias para trabajar en políticas públicas y mecanismos de prevención, identificación y gestión de áreas con alto riesgo de corrupción. Serán nueve líneas estratégicas que buscan evitar la naturalización de la corrupción en las instituciones públicas. Los nueve lineamientos están enfocados en prevenir presuntos actos de corrupción y mitigar los altos riesgos de varias instituciones públicas. La estrategia tenía una vigencia, fue más allá del gobierno, no es verdad, sea una política estatal, mientras que el plan de acción sí va a tener vigencia durante los tres años que restan del gobierno. Estos enfatizan el trabajo en conservación ciudadana, lucha focalizada, prevención en conflictos de interés, entre otras. Esta estrategia nos dice cómo debemos afrontar este problema y cómo adoptar medidas de prevención. A su vez, la Secretaría Anticorrupción entregó un listado de 30 instituciones de riesgo de posibles actos de corrupción, donde se debería priorizar el trabajo, así como también el grupo de ocho áreas de alto riesgo, como el del petróleo, la salud, obras públicas, energía, minería, telecomunicaciones, donde se tendrá que intervenir para prevenir posibles actos ilícitos. Someteremos a cada una de estas áreas a la investigación y análisis y gestión de los riesgos de corrupción. A toda costa debemos evitar la naturalización de la corrupción. El primer mandatario también ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción. Era común ver en gobiernos anteriores parientes trabajando en el mismo gabinete o en el despacho del presidente de la república. Eso no existe hoy en el Ecuador. Está determinado en el código de ética. Las autoridades enfatizaron que estos lineamientos no buscan competir con las entidades de control, sino servir como insumos para combatir de raíz este mal que aqueja a la sociedad entera. Informó Mauricio Sánchez.